ZUEROS ZUEROS Una colonia cercana a los 20.000 ejemplares de murciélagos dio nombre a la cueva más conocida de la provincia cordobesa. Pequeños mamíferos de las especies de herradura, ratonero y de oreja partida habitaron durante décadas la cueva de los murciélagos, donde hoy solo quedan apenas un centenar de ellos, erigidos en anfitriones de esta joya arqueológica que cumple en 2016 25 años abierta al público. Y es que la cueva de los murciélagos nos devuelve al pasado más remoto de la historia del ser humano en Andalucía y da fe de que en ella ya vivió de manera nómada el hombre de Neardental en la época del Paleolítico. Ya en el Neolítico, la cueva fue habitada de manera permanente y llegó a ser utilizada por el ser humano hasta la época romana, donde funcionó como refugio. El nombre de cueva de los murciélagos proviene por la existencia de estos quirósteros en su interior. A mitad de los años 50 del siglo XX se hizo más o menos un pequeño censo y rondaban unos 15.000 ejemplares. En la actualidad no llegan a más de 100, pero no es porque hayan desaparecido, sino por otras condiciones, como por ejemplo la escasez de alimentos en los alrededores, es lo que ha hecho que hayan menguado abismalmente el número. Pero yo por la experiencia de trabajo vengo notando que tampoco sigue disminuyendo el número, se mantiene. Lo que pasa es que por las visitas los murciélagos se recluyen en la inmensa zona de la cueva que todavía no es visitable al público. Estalactitas y estalagmitas componen una estampa que en la parte más profunda de la cueva alcanza dimensiones de varios metros y se convierte en una imponente imagen. Las primeras noticias escritas de la cueva datan de 1868, recogidas en la obra Antigüedad Prehistórica de Andalucía. Pero no fue hasta 1938, cuando los oficiales del ejército destacados en Baena se adentraron en ella y descubrieron los hallazgos humanos que dataron la vida en la cavidad. Un esqueleto de una mujer encontrado al descender al fondo de la cueva fue lo que evidenció la vida que allí hubo ya en el Paleolítico. El paseo por la cueva de los murciélagos se ve complementado con la visita al Ecomuseo, Centro de Interpretación de la Cueva y al Museo Arqueológico de la localidad, donde se recogen hallazgos relacionados con la cueva de los murciélagos y otros yacimientos vecinos. Los paisajes y alrededores de Zueros, en plena sierra, son un escenario ideal para disfrutar de la naturaleza, recorriendo los senderos del río Bailón o a través de la Vía Verde de la Subbética. Un paraíso vivo. Un paraíso vivo.